Esto era algo reiterado, que ya lo esperábamos en el comienzo, si ustedes leyeron la carta que yo hice al comienzo, de la elección estaba ya previsto esta posibilidad cierta de Crospe, y esta gente de la Alianza que es radical instintivo, 27 años, que están 27 años con la Corte de la Policía, que le dan parte de un cambio bastante importante, se lo dan ellos solos, en realidad no les preguntan a los afiliados, los votan. El afiliado hoy se vio con esta resolución, y se encuentra con que está cercenado su poder de elegir sus candidatos. El partido, la unicidia es radical, nosotros nos captamos, somos éticos, nos captamos que somos la base moral del país, pero con este tipo de dirigentes no podemos decir, me da vergüenza, me da vergüenza el radicalismo, que aquí siempre estamos, y hoy sin ideas nuevas, a participar. Es decir, la resolución de esta punta electoral, indudablemente, estuvo manejada por los apoderados, apoderados, disputados, en la Alianza nosotros lo vimos, ellos manejaban acá, cocinaban todo lo que debían decir, que se acercenaron las papas de patrocinógenas, nosotros los únicos que pedíamos, que nos den la posibilidad de acancionar, lo hicimos legalmente, presentando en 14 departamentos con el Estado. Este es un abrazo simbólico que estamos haciendo el partido, para pensar que justamente hay mucha dirigente, que estamos totalmente descontentas, con el radicalismo, con esta junta electoral, que son culpables, y van a ser culpables, para el resto de la historia, las va a estar ahí.